Lo pensó dos veces y se marchó Como una frutilla su corazón Siempre el mismo rollo con los parientes Me dejó unos discos en el placar Un reloj de plata y un samurái Todo detallado en un expediente Y allí va parte del aire Y allí va ¡Qué libertad! Música de grillos del Paraná Cada enero nuevo se hace escuchar Como un buen presagio de las comadres Se lavó una estrella en su soledad Y una noche antes de Navidad Recortó los cables con un diamante Y allí va parte del aire Y allí va en libertad El amor más grande que conocí Sin querer un día pasó por mí Por la vía láctea se encontrará En algún caneta, en algún lugar ¿Dónde va la gente y su corazón? ¿Dónde van los años y este dolor? ¿Y dónde voy yo? No me importa ya Vengo de dos ríos Que vayan al mar Parte de aire Y allí va Solo, solo En libertad En libertad ¿Verdad? ¿Verdad? No me importa ya En libertad Es IES Es tu dat Aus-te S absorption Te ано